En la zona rural, el campesino tiene muchas necesidades, entre ellas el mejoramiento básico, especialmente el tener una batería sanitaria higiénica. A raíz del conflicto armado, muchos tuvieron que dejar sus viviendas abandonadas. Hoy ya han regresado y empiezan a ser beneficiarios de programas que les ayudan a mejorar sus condiciones de vida. Sí, las obras consisten en el saneamiento básico, que está compuesto por el inodoro, un lavamanos, la ducha, todo techado y utilizando las técnicas actuales. Entonces, de mi parte y en nombre de todos los usuarios que son beneficiarios de este programa, pues le agradezco mucho a la administración municipal y en especial al jefe de infraestructura porque nos ha colaborado mucho en este aspecto y pues gracias a Dios vamos a tener ese servicio que es muy útil para nuestra comunidad. ¡Gracias!